Y ahora baila con este ritmo, pa' que te muevas, que te encantan Mi timba te tiene a la raya Ok mi gente, mira, traigo la timba de tu mirocho Pa' que la gente que lo está bailando Se lo aprenda y lo siga abarachando Y con las manos para arriba Y con las manos para abajo Y moviendo la cintura Y meneándose hasta abajo Y con las manos para arriba Y con las manos para abajo Y moviendo la cintura Y meneando hasta abajo Y con las manos para arriba Y con las manos para abajo Y moviendo la cintura Y meneando hasta abajo Y ahora baila con este ritmo Pa' que te mueva, que te candela Y ahora baila con este ritmo Suábelo suave a mi manera Que estoy en talla Mi timba Te tiene a la raya Bueno, llegó la hora de poner a guarachar A mis cubanas, las italianas, dominicanas, las colombianas Las peruanas y con las manos para arriba Y con las manos para abajo Y moviendo la cintura Y meneándose hasta abajo Y con las manos para arriba Y con las manos para abajo Y moviendo la cintura Y meneando hasta abajo Y con las manos para arriba Y con las manos para abajo Y moviendo la cintura Y meneando hasta abajo Y ahora baila con este ritmo Pa' que te mueva, que te camela Y ahora baila con este ritmo Máme lo suave, a mi manera Que estoy en talla Mi timba, te tiene a la raya Bueno sí que ahora Y la gente de Cuba, ¿dónde está? Es verdad, yo Indajao, atácamele Usa tu condón Cuando tú metas tu vacilón Usa tu condón Usa tu condón Cuando tú metas tu vacilón Ay, qué rico Usa tu condón Oye mamita, cosa buena Yo sí tengo la nato tú Usa tu condón Cuando tú metas tu vacilón Conmigo se baila, conmigo se goza Pero con condón Usa tu condón Cuando tú metas tu vacilón Agua Usa tu condón Mucha bueno, mucha rico Pero siempre tranquilito Usa tu condón Cuando tú metas tu vacilón Con precaución Usa tu condón Cuando me despido Ven aquí Gracias por tu invitación Y ahora baila Con este ritmo Pa' que te muevas Que te cabela Y ahora baila Con este ritmo Rámenlo suave A mi manera Que estoy en falla Mi timba Nunca me falla Que estoy en falla Mi timba Te tiene a la raya